La Cinemateca en Nicaragua podrá ahora fiscalizar las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en Nicaragua, según una reforma a la ley aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega Murillo. Mi colega Elmer Rivas conversó con el cineasta nicaragüense Ricardo Zambrana y los periodistas Tiffany Roberts de Univision y Otoniel Martínez de TV Azteca. Y estas son sus reacciones ante este nuevo intento de censura en el país. Ley número 909, ley creadora de la Cinemateca Nacional. Esta ley viene a promover, difundir y particularmente regular las actividades de cinematografía y de la producción de artes audiovisuales. La Asamblea Nacional fiel a la dictadura reformó la ley creadora de la Cinemateca Nacional y le atribuyó facultades para fiscalizar, autorizar o prohibir producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en Nicaragua. Se ordena integración de la reforma y la publicación del texto íntegro en la Gaceta Diario Oficial. Los cineastas y productores audiovisuales deberán inscribirse a un registro de actividad cinematográfica audiovisual y sus proyectos serán vigilados por la Cinemateca en todas sus etapas de producción. La medida es percibida por especialistas como un eslabón más en la cadena de censura impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país. Eso no tiene precedentes, eso no es normal en ninguna Cinemateca del mundo. La Cinemateca de ningún país debería regular lo que las personas están haciendo. Un grupo de cineastas nicaragüenses independientes se pronunciaron en contra de las reformas a la ley y las describieron por tener un carácter de control y censura que lesiona la libertad de creación y expresión. Además, advirtieron que estas desvirtúan el objetivo y naturaleza de la Cinemateca y la convierten en un ente fiscalizador, en una dirección de cine, una empresa productora y a la vez con facultades de consejo de cinematografía. Las Cinematecas están ahí para promover a los cineastas, promover la educación, promover la producción, promover la distribución de las películas que se hacen en el país, establecer un fondo que permita que las personas y los cineastas en esos países puedan hacer sus películas y preserva todo el registro fílmico que se hace en el país, como parte del patrimonio de un país. Lo que se está adjudicando ahorita son nuevos atributos que tienen que ver con regularización de la producción audiovisual y cinematográfica en Nicaragua. Los productores audiovisuales y cineastas nicaragüenses cuestionan la ambigüedad con la que fueron redactadas las reformas, que en uno de sus numerales cita como mandato de la Cinemateca promover la realización de producciones audiovisuales que aporten a una cultura de paz y bienestar de la nación, que en el contexto de persecución y represión que sufre el país puede ser instrumentalizado para castigar la libertad de expresión y creación. Cualquier persona que esté produciendo y que no compagine con lo que ellos consideran paz y bienestar perfectamente le pueden decomisar el material, boicotear su producción o cualquier consecuencia peor como la que estamos viendo con los presos políticos, pues muchos de ellos periodistas por hablar en contra del régimen y denunciar los crímenes de la dictadura. La misma ambigüedad de la ley extiende su amenaza a la producción audiovisual hecha por periodistas nacionales y extranjeros o no periodistas. Si vos buscas la definición de audiovisual es cualquier producción que requiere video y audio, pero más allá del periodismo yo creo que el problema es aquí también el asunto de copyrights, de los derechos de autor. Las personas que graban y hacen sus producciones, esa es material intelectual, propiedad privada y el Estado simplemente está de facto confiscando inmediatamente cualquier material que se produzca en territorio nacional. Lo que me parece un abuso y una interpretación muy miope de lo que ellos consideran es el patrimonio nacional. Yo sé que en Nicaragua no necesitan leyes para poder hacer lo que se les antoje, pero me parece que sí la fabricaron para ahora, no decir que están violando una ley, que están violando el derecho de libertad de expresión, sino más bien lo que ahora van a decir es que están haciendo valer una ley en Nicaragua. El periodista mexicano Otoniel Martínez, de TV Azteca, estuvo en Nicaragua durante dos semanas en julio pasado con el propósito de descubrir la vida cotidiana de los nicaragüenses bajo el estado de sitio policial. El comunicador ingresó a Nicaragua desde Costa Rica como turista para burlar el control que mantiene la dictadura sobre los periodistas nacionales y extranjeros. El reportero mexicano describe la nueva medida del régimen como una respuesta represiva a los documentalistas y periodistas que, como ellos, pretendan contar lo que ocurre en Nicaragua. Me parece que es una respuesta directa y yo creo que lo que ha hecho este dictador es empezar a fabricar mecanismos que le permitan de una manera legal tomar el control absoluto de todo, de todo lo que ocurre al interior de su país, pero además de todo lo que otros como nosotros intentan hacer al llegar a su país. Creo que esta es una manera de oficializar y darle a la policía herramientas para poderte quitar la cámara, poderte detener, poder confiscar tu equipo sin tener que aparentar ser ladrones, que es lo que son. Esto simplemente oficializa a la ladronada que ha estado haciendo la policía de robarse nuestros equipos, nuestros materiales, etcétera, etcétera. Y claro que también oficializa las restricciones a los periodistas nacionales e internacionales. En condiciones adversas el artista florece y yo estoy seguro que los artistas y los cineastas en Nicaragua van a encontrar la manera de sacar sus historias. Tenemos ahora las telecomunicaciones y plataformas diferentes donde él puede compartir su material y donde pueden publicarlo de forma anónima, burlando la seguridad del régimen y creo que lo que queda ahora es ponernos creativos y que el NICA tenga la manera de producir y de distribuir su trabajo sin necesidad de que tenga que pasar por este filtro tan absurdo que está poniendo esta ley con la Cinemateca. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.